En los próximos días entrará en vigencia la ley de ciberdelito y la libertad de expresión y de pensamiento son derechos universales. Cualquier norma menor debe conllevar a una desobediencia civil, afirma el sociólogo Raiti Juárez. Derechos por los que la humanidad, incluida Nicaragua, han luchado durante mucho tiempo para conservarles. Son derechos fundamentales para el desarrollo humano. Por lo tanto, cualquier norma menor, en todo caso, tendría que ser desobedecida. Cualquier norma que atente a los derechos de la libertad de pensamiento, libertad de expresión, debe conllevar a una desobediencia civil. Toda pretensión de eliminar los derechos humanos a pensar críticamente, a expresarse, a informarse y a definir una posición frente a los asuntos públicos. Todos los intentos en la historia de la humanidad y de Nicaragua han fracasado. Y no va a ser la excepción en el caso del movimiento de abril, en el cual la libertad, al final de estos acontecimientos y de esta etapa de represión, va a triunfar. Y va a triunfar porque el espíritu de la verdadera oposición en Nicaragua, el de las y los autoconvocados, no creo que vayan a dejar de luchar por una Nicaragua más justa. Juárez agrega que hay sectores a quienes sí se les deberían de aplicar dicha ley. A alguien hay que aplicarle la ley de ciberdelito. Es aquellos que difunden información falsa, como noticias oficiales, amenazan a quienes critican al gobierno, amenazan a quienes se oponen a la partidarización de las instituciones. Noticias 12, Darlen Tellez.